Gracias a los hermanos que ya nos hemos reunido en este lugar y así nos vienen en camino, alabado y bendecido. Señor, vamos a dar inicio al culto de enseñanza, hermanos, esperando que el Señor esté con nosotros, dándonos de su conocimiento, de su sabiduría, para la gloria del Señor. Después de saludar, les voy a pedir que abramos la escritura, Apocalipsis, capítulo 11, para la gloria de nuestro Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y hoy día a los hermanos que estuvieron la noche gozándose, en la vigilia, la gloria del Señor, que siguen en el gozo en este lugar, porque hermanos tienen sed del diopilio. La escritura dice, bienaventurado, que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 11. Los primeros seis versículos de ese capítulo. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando a Dios Padre, a Jesucristo, su Hijo y a Dios, el Espíritu Santo. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mire el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoy harán la ciudad santa cuarenta y dos veces. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, perdidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devlora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, deben morir él de la misma manera. Verso seis. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no ruevan en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuando a veces quieran. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, por esta hermosa palabra que hemos leído, Dios mío. Señor, pedimos que imparta conocimiento a su pueblo, oh Dios, que podamos gozarlo, podamos entender el propósito preestablecido por su santa voluntad, oh Dios. Reconocemos, Dios mío, que somos pueblo y si Señor, usted no nos da el conocimiento y la sabiduría, no podemos entender sus misterios, oh Dios. Pero en esta mañana, imploramos su amor, Padre mío, para poder crecer en el conocimiento de su santa palabra, oh Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Alabado y bendecido tu deseo. Pueden tomar, si hayan tomado los hermanos. El tema de esta mañana es los dos testigos, los dos testigos, según el relato bíblico, amados hermanos, tienen un papel muy importante que desempeñar en los planes preestablecidos por el Dios del cielo. En este caso, durante la semana septuagésimo, o la semana número setenta, de la cual profetizó Daniel, hermanos, serán tiempos críticos, tiempos muy difíciles, donde el que se atreva a predicar de un Dios que no sea el anticristo de la época, la pena capital será lo que le va a esperar a ese predicador, gloria a Dios. Y por eso es que pocos se atreverán a hacerlo. Sin embargo, el Dios del cielo ha preestablecido algunos predicadores que estarán llenando los confines de la tierra de la predicación, bendito sea tu nombre, en este caso, estamos observando lo registrado en la Sagrada Escritura de los dos libros. Aparte de los dos libros, estarán los ciento cuarenta y cuatro mil que saldrán a todas las naciones anunciando el Evangelio eterno de poder. Estarán tres ángeles que pregonarán en la época, cuando los hombres que fallecerán no se atreverán a hacerlo, los ángeles predicarán, los ciento cuarenta y cuatro mil predicarán, y los dos libros confirmarán y profetizarán desde Jerusalén. Estos no saldrán fuera de Jerusalén, sino que, hermanos, estarán establecidos por un lapso de tres años y medio, alabados y bendecidos en Dios todos los libros. Cuando se habla del tema de los dos libros, los dos candeleos, o los dos testigos, los nombres que reciben estos barrones de Dios, la mayoría, hermanos de los oyentes, están interesados en saber quiénes son estos personajes que Dios ha incluido en la profecía bíblica. Y está bien saber o tratar de investigar lo que esté a nuestro alcance, pero desde mi punto de vista, lo más importante a analizar en la palabra del Señor es la función que estarán realizando estos cielos de Dios, alabados y bendecidos en el Señor, profetizando por palabras a Jerusalén, poniendo en manifiesta las mentiras que el anticristo estará, hermano, o el falso profeta, estará realizando fuera de la frontera de Jerusalén, alabados y bendecidos en Dios Todopoderoso. Cuando los dos testigos se manifiesten en el tercer templo, estará ya construido en Jerusalén, bendito sea el Señor. Y en el texto que hemos leído se observa al ángel que llega y se le da una caña de medir, bendito sea el Señor. Cuando, hermanos, alguien se toma el tiempo para medir, eso quiere decir que la propiedad que él está midiendo, está haciendo uso de una actividad es porque tiene interés de adquirir algo, y por eso te mide, gloria al Señor. En este caso, el ángel se le da autoridad para que mira el templo. Lo que quiere decir es que la verdadera oración, hermano, mira el templo y mira los adoradores, gloria al Señor. Porque esto habrá sido prohibido tiempo antes de que este ángel se observe ese punto de vista, gloria sea al Señor. Y entonces, amados hermanos, quiere decir que Dios restaura de una vez y para siempre el templo de Dios. Los adoradores de Dios le pertenecerán y serán restaurados. Eso es lo que simboliza el hecho de medir el templo. Desde ese momento se constituye propiedad del Dios del Ciego y no se le permite a un maligno interferir en lo que es sagrado. Es nuestro Dios, sea bendito. Amén. En continuidad a eso, se le dice también que el patio de afuera ese no lo vivía. Porque ese le había sido dado a los gentiles. Por un breve tiempo, esto simboliza que se le garantiza, se le autoriza al anticristo y a sus seguidores de que por un tiempo breve puedan ministrar lo que es la parte del Padre. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, eso es lo que la palabra del Señor nos habla en relación a lo que Dios le permite al maligno. También el capítulo 11 y el versículo 31 dice Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la iluminación desoladora. Bendito sea el Señor. Eso es el patio que Juan contempla, que se le permite gloria sea al Señor. Esto tuvo una especie de precumplimiento en Antioquo de Epifanes 4, hermanos, en tiempos pasados. Pero el cumplimiento verdadero está establecido o señalado para el día futuro en tiempos del anticristo donde se prohibirá, se levantará contra Dios y contra todo lo que sea culto de Dios según, según antes de San Luisense, capítulo 2, alabado y bendecido del Señor. Pero esto será por breve tiempo, permitido por Dios. Bendito sea el Señor. Cuando esto suceda, amados hermanos, hay de los que estén en la tierra. Si fueron cristianos y se quedaron del traslado de la iglesia, estarán sufriendo la peor parte de su vida. Bendito sea el Señor. Así mismo, la misma humanidad entera, que se les presentarán ofertas como dejarse aparcar del anticristo, adorar al anticristo. Y si ellos deciden adorar al verdadero Dios, les esperará la muerte. Bendito sea el Señor. Será tiempo difícil. Será, se levantará una persecución más grande que la que levantó León en el primer ciclo contra los cristianos. Gloria al Señor. Que la misma que levantó Antioquo Epifán en 4. Gloria al Señor. Que la misma persecución que levantó Adolfo Hitler en contra de los judíos, en el holocausto nazi. Gloria al Señor. Serán mejores en nuestro tiempo porque será el cumplimiento de una profecía que Dios ya ha preanunciado a través de su palabra. Bendito sea el Dios del Señor. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librado. Gloria al Señor. Es decir que aunque el sufrimiento es obvio que estará sucediendo en el pueblo santo y en lo que dado, no obstante, amados hermanos, Dios ha prometido guardar a su pueblo. Así como guardó ante el primer pacto, ha prometido guardar a su pueblo, como también nosotros, con el presente gozamos de esa fe. Amén. La iglesia no ha de llegar a tal momento. Sin embargo, hoy en día gozamos del gran privilegio que Dios ha prometido guardarnos. La Biblia dice, vienes él para aguantarnos de toda la vida hasta el tiempo del fin. Amado. Así que eso que hemos expresado, hermanos, lo que estará sucediendo. Ahora entramos a la parte fundamental, que estarán las funciones de los testigos. Gloria sea al Señor. Estos tienen una visión de parte del Dios del Cielo. Y esta es que profeticen durante mil doscientos sesenta días, tres años y medio, o cuarenta y dos meses, que es el mismo, el mismo periodo de tiempo anunciado en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Profetizar durante tres años y medio, o sea, es una de las misiones que los dos testigos tendrán, gloria sea al Señor, en Jerusalén, donde estarán, tendrán una especie de blindad, donde el maligno no les puede hacer daño, porque empieza con medir el tema. Número dos, dar testimonio en la tierra santa de Israel, testimonio del Dios del Cielo, del Dios viviente, del Santo de los Santos. Cuando aquellos, hermanos, se autoproclaman ser algo afuera, Dios le manda estos varones para poder anunciar la palabra del Señor en tierra santa. Bendito sea el Señor. Propósito número tres. Confrontar los falsos milagros del falso profeta y del anticristo, con verdaderos milagros delante de Dios. Hemos leído algunas características que estamos, amados hermanos, observando que ellos estarán haciendo grandes milagros, grandes prodigios, separarán los cielos, dice la palabra del Señor, cuantas veces quieran, harán rober, o harán que se excese la lluvia. Si alguien quiere hacerle daño, de la misma manera que ellos quieren hacer daño, de esa manera deben morir, testifica la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Así que, amados hermanos, confrontando a los milagros del falso cristo afuera, será uno de los propósitos que los dos olivos estarán realizando. Alabado y bendecido sea el Señor. Número cuatro. Poner en transparencia al anticristo con todo su imperio, en vista de la humanidad entera. Dicho de otra manera, si el anticristo se autoproclama como Dios y exige culto a sus seguidores, los dos olivos desde Jerusalén estarán profetizando que no les sirvan, que no les crean, porque será un falso cristo. Gloria al Señor. Esa es una de las funciones tan importantes que los dos olivos estarán realizando en ese tiempo de angustia, en el tiempo de aprieto para Jacob. Así dice el texto sagrado. Bendito sea su nombre. ¿Por qué los dos olivos aparecen vestidos de silicio? Gloria al Señor. La razón por la que los dos olivos están vestidos de silicio es, hermanos, en anuncio al sufrimiento y a la gran tripulación que la humanidad entera estará padeciendo en la época. Ha dicho de otra manera, es una forma de expresar la tristeza por el sufrimiento de aquellos que de alguna manera son creación de Dios, pero no quisieron obedecer a su creador. Se rebelaron en contra del Dios del cielo y ahora estarán sufriendo el peso de su error y de su pecado delante del verdadero Dios. Y los dos olivos aparecen vestidos de silicio, de luto, por causa de todo el sufrimiento. Bendito sea el Señor. Otra característica. ¿Por qué son dos testigos y no es uno? Ni son más de tres. Gloria sea al Señor. Bueno, pues la Biblia testifica, amados hermanos, que toda acusación, según la ley mosaica, tenía que dársele continuidad si iba acompañada de dos o de tres testigos. Una acusación que fuese encabezada por un solo elemento no tenía validez en la ley, tenían que ser dos o más de dos para darle continuidad y aceptar de que aquella acusación era legítima. Esto es la ordenanza de Dios, porque nuestro Dios es ordenado. El hermano tiene todos los controles y acusación era para que nosotros nos rijamos a través de ella, bendito sea el Señor. Esa es la razón por la cual son dos testigos y no uno o más. Deuteronomio 19.15 No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Gloria sea al Señor. Si alguien decía, yo vi, pero eso no era un elemento, no tenía credibilidad según el establecido por Dios. Pero ya dos o tres testigos, hermano, era justo lo que se necesitaba para sostener, se terminara postura. Alabado y renacido del Dios. Así es. Padre, roso Jesús. Y este modelo, hermano, de dos testigos, como acusadores que sean en favor o sean en contra, se han mantenido. A lo largo de la historia, ¿por qué razón? Porque es un principio establecido por el Dios del Cielo, no por el hombre, sino por el Dios creador de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado y renacido del Cielo. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Y, hermano, que Dios se ha hecho de dos testigos para garantizar la realidad de algún milagro. Y, hermano, si un pueblo se ha perdido por su desobediencia, Dios siempre ha levantado dos o más testigos con el fin de presentarlo al resto del mundo como un ejemplo. A ver que Él cumple sus promesas. Para que Dios se ha perdido por el Señor y los cumplidos a los cielos, alabado y bendecido del Padre poderoso. En la creación, por ejemplo, la creación que Dios efectuó en Jardín de Edén, hermanos, ahí, por ejemplo, se nos presentan dos testigos. uno de ellos se llamó Adán y la otra se llamó Eva de donde sale y surge la humanidad entera, empieza con dos elementos como Dios hermanos lo preestableció alabado y alabado y alabado de los antediluvianos en la dispensación de la conciencia desde que el hombre salió del jardín de Edén hasta el diluvio esa dispensación se reconoce en ese periodo como el tiempo de la conciencia la dispensación de la conciencia durante ese tiempo hermanos había dos étnicas dos grupos de personas por un lado estaban los caínitas que eran los descendientes de Caín que ellos se caracterizaron por seguir otros caminos otras peredas que no era la voluntad del Señor de la línea de Caín salió la MED que comenzó a hacer picante tuvo dos mujeres en el primer unígamo en las escrituras la MED a la isla se llamaba gloria sea al Señor salió el primer herredo salió el primer músico salieron hermanos diferentes elementos de la descendencia de Caín los caínitas construyeron la primera ciudad cuando el propósito de Dios era expandir en toda la tierra no que se juntara sino que se entendiera gloria al Señor pero al final por el otro lado iban hermanos los los sectistas los descendientes de Zed el tercer hijo de Adán y Eva el que reemplazó a Caín estos comenzaron a buscar el rostro del Señor invocaron el nombre del Señor bendito sea el Señor y estos hermanos continuaron adorando a Dios pero al final de la dispensación de la conciencia entonces comenzaron también a pervertirse y al final ya en Génesis capítulo 6 dice que Dios se arrepintió y en este caso hermanos todos se habían puesto tanto los sectistas como los caínitas se habían puesto en el mismo hilo caminando es parecido a lo a lo que la iglesia penitiva era conservadora era ultra conservadora pero poco a poco fue entrando hermanos en lo nuevo la moda la nueva era el modernismo y ahora en el presente a veces hay secta que es bien difícil distinguir entre uno y lo otro porque ya vamos sin el mismo hilo imagina el tiempo hermanos donde no se va a distinguir igual a esta dispensación que estamos hablando empezaron con etnia diferente los sectistas y los caíditas pero al final no se daría porque practicaban lo mismo bendito sea el Señor pero de eso Dios salgó a los testigos levantó a Eno que caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios también levantó a Noé pregonero de justicia como testigo de esa dispensación que al que se permitió hubieron dos hombres que tuvieron temor de Dios un lugar de Dios adorado a Dios bendito sea su nombre número tres en la destrucción de Sodoma y de Gomorra hermanos aquella ciudad perversa perecía pero Dios levantó como ejemplo dos de ti a Abraham y a Lot para que el mundo les observara y les diera que el Dios que más quedara allá también provee la medicina el Dios que castiga hermanos también tiene la solución para el hombre bendito sea el Señor un ejemplo un ejemplo un ejemplo que tenía al gran patriarca Abraham y a su sufrido los benditos del Señor estamos viendo que Dios levanta siempre dos destinos para manifestar al resto de los sobrevivientes la obra sobrenatural y justa que Dios establece en cada caso diferente bendito sea el Señor número 4 cuando Dios salió a Israel de Egipto levantó a Moisés y levantó a Aarón con el vocero de Dios uno hermano hablaba y al otro Dios les revelaba como el fin de entre dos testigos se estaba efectuando delante de un pueblo que constaba de millones gloria al Señor y de los egipcios que eran también testigos populares de la obra que Dios realizaba en este tiempo amado y bendecido el Dios como los poderos bendito sea el Señor amén los los doce apóstoles que Jesús llamó la escritura dice que Dios nos envió de cuantos de dos gracias gloria a nuestro Dios eventualmente llamó setenta hombres escogidos y nos mandó de dos en dos hermanos no quieren uno solo quieren siempre dos a raíz de su Señor el patrimonio de dos por ejemplo no de tres en cuatro pero de dos hermanos todo poderoso para hacer la voluntad para movernos en medio de la voluntad del Dios prodenoso de los que envió como espías allá a Canaán Josué vinieron solamente dos que traían noticias positivas pudieron ver regresados los doce príncipes dando negatividad pero entonces esto se salía de lo establecido por Dios días trajeron dando problemas hablando locuras hablando hermanos debilidades delante del pueblo para hacer decaer el corazón del pueblo pero en medio de estos días débiles Dios levantó dos hombres a Josué hijo de Nunia Caleb hijo de Jefone que traían palabras de Jehová que venían con el propósito de alentrar los motivados a que se levantaran porque Dios sabía despregarles a que había trabajado en Jesús y corredores y me dijeron es cierto son grandes pero si Jehová está con nosotros y Dios nos convirtió a ellos y los gobernos con amores ahora me decido al Señor esto es cuando vamos no es nuestro propio nombre no es nuestra propia fuerza sino en la fuerza Dios viviente confiándome que puede hacer las cosas que no es nuestra propia fuerza alabado y bendecido en todo por su gloria sea al Señor durante el reinado mal administrado de Saúl Dios levantó a Samuel y a David como ejemplo como dos hombres que se movían que se movían en la época en la voluntad del Dios todopoderoso amados hermanos y aquí nos deja una moraleja muy interesante aunque todos empecemos la carrera amados hermanos la empecemos siempre de repente van 90 nosotros sigamos de repente vamos 30 nosotros sigamos en el punto 10 y usted ya va por último solo dos gloria al Señor siga porque la carrera de Saúl levanta a Samuel destruyendo y ama con el propósito de que fuera un pilar que anunciara correctamente la voluntad del Señor aparte Dios se provee de otro muchacho que era conforme al corazón de Jehová y Dios levanta a esa generación estos dos hombres poniéndolo como ejemplo como dos testigos de que su obra es verdadera y que él tiene el control en tiempo de los reyes que todos hermanos todos absolutamente todos cometieron grandes pecados delante de Dios de idolatría atrocidades de verdad en ese tiempo amados hermanos Dios levantó a dos hombres a Elías y a Eliseo profeta del Dios viviente que profetizaba y le decían a aquellos hombres las verdades que el Dios del Cielo enviaba a decirle en sus propios rostros amados y le decían el Dios del Cielo poderoso todos se apartaban con la diferencia también Asa o Zafá que tuvieron un cierto nivel que mantuvieron hermanos el temor del Señor pero el resto Josías también gloria sea al Señor pero algunos hombres hermanos la mayoría se apartaron pero Dios levanta a Elías y a Eliseo como hombres de Dios de Dios que arrababan palabra de Jehová en medio de una generación perversa y contumada ellos profetizaban palabra de Jehová alabá y 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 alabá antes amados hermanos de que Dios enviara cautivo al pueblo de Judá Dios levantó a Jeremías y a Isaías como profeta de Dios como testigo de Dios que anunciaba la palabra del Jehová y les advertían que se detuvieran de seguir pecando delante de Dios porque si no si no se detenían hermanos sus maravores iban a ir cautivos pero ellos no vieron la voz de Dios Jeremías se caracterizó como el martillo que quebranta la piedra él puso ese ejemplo de la palabra del Señor cuando iba y le volvía a ir y volvía a ir igual Jeremías y Isaías y el doctor gloria al Señor y al final el pueblo germinó yendo en Cabo Diverio por su desobediencia gloria al Señor pero Dios que grande en misericordia amados hermanos y que su promesa que él había hecho al patriarca Abraham la mantería fría estando cautivos no porque Dios quisiera sino por la desobediencia del pueblo estando en el exilio de Babilonia tiró desde el puente levantar dos testigos que hablaban palabras de Dios bendito sea su nombre levantó a ese quien al profeta ese quien profetizó el campo lleno de huesos secos y dijo el espíritu vivirá estos huesos y el profeta dijo Señor tú nos da profetiza y di huesos secos oí palabra palabra de Jehová palabra de Jehová palabra de Jehová y el nacido Señor aludio está y el alma de la miseria y el mismo polvo Dios estaba hablando por medio de su profeta palabra de Jehová y un día serían restaurados porque Dios había prometido por eso que la Biblia dice aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso pero va se recogerá amén por eso es lo real levantó también al profeta Daniel en el exilio a Babilonia profetizó las setenta semanas cuyo fin amados hermanos de la semana cintuagésima es la restauración completa del pueblo hebreo que estaba en cautiverio en la época del profeta tanto las setenta semanas como el campo lleno de huesos que el profetizó se quiere en el capítulo treinta y siete tienen una proyección que habla del mismo tema de la restauración del pueblo santo alabando y al deseando del todo poderoso al salir hermanos cuando se cumplieron los setenta años y volvieron otra vez a jugar del exilio Dios levantó a Jerón y a Zacarías que seguían profetizando palabra del Señor bendito sea su nombre tú me fundes que Dios nunca le dejó nunca se apartó ellos le dejaban pero Dios estaba siempre pendiente de su pueblo alabado el Dios del cielo cuando Jesús ascendió a los cielos ahí había dos testigos hecho uno ocho hermanos y ahí estaban dos años presenciando aquel gran acontecimiento que el maestro había sido tomado arriba y el tipo así como le habían visto y así regresará alabado el vecino del Señor que establece una promesa gloriosa para nosotros al pueblo del Señor que nuestro esfuerzo no hay en paz si este hermano estableció promesa eres fiel para cumplir el recientito así como le había visto en el cielo vendrá entonces nosotros le esperamos un poquito y el que ha de venir vendrá y lo tardará dijo Pablo Pablo creía la promesa de su sangre Jesucristo dijo entre otra vez los tomré a mí mismo para que donde yo esté ahí también esté mi servidor alabado el que le sirve al Señor el que el manso empeña y se destaca como un soldado de Jesucristo en la vida Dios ha prometido que aunque él se fue regresará para que donde él esté también su servidor le ha acompañado el que ha sido y muchos más relatos pudieran hablar de dos testigos toda la Biblia está surtida para llamar de ejemplo bíblico que Dios siempre ha levantado en medio de su pueblo como testimonio de que sus promesas son reales y en esta oportunidad serán dos testigos dos hombres de Dios que estarán en el templo profetizando por palabra de Jehová bendito y adorado sea su nombre los dos olivos los dos testigos los dos candeleros serán los hombres son los nombres que la sagrada escritura le dan a estos cielos del cielo bendito sea su nombre tienen algunas características hermanos muy especiales en relación a esos tres nombres cada uno de ellos tiene una definición hermanos correcta según el relato bíblico bendito sea el primer son dos testigos por lo que hemos anunciado porque profetizarán darán testimonio delante de nuestro dios hermanos delante de la humanidad entera como testigos del verdadero dios ese es el ejemplo principal a llamarse testigos porque son testigos delante de la humanidad que el verdadero dios del cielo está arriba y que no ha perdido su poder sino que sigue teniendo el control de todo y en la ansiedad que con todo el amarillo está por perder tiempo testigos del dios del cielo esa es la función con bendito ser el señor son dos olivos dicen que no sabrá por qué razón son dos olivos porque estarán un con el poder del espíritu amén 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 el espíritu santo reposará sobre estos dos cielos del dios viviente y como el aceite de hermanos salve lo digo es representada la gran unción del dios santo a través de este nombre que se llama los dos unidos los dos unidos los dos poderosos los que han cantado milagros extraordinarios milagros genuinos no falsos milagros para afuera para afuera para afuera genuinos de parte del dios del cielo porque son los los unidos del dios viviente son dos candeleros porque serán la luz del lugar y en ese momento gloria a dios porque dios estará con ellos la función del candelero era la luz en la oscuridad en el tiempo que estamos hablando hermanos al principio de la gran tribulación todo en el sentido figurado se describe como tiempo de tibierna tiempo de oscuridad pero en medio de esa oscuridad los dos organismos darán luz del dios verdadero e invitará a la humanidad entera que exumirá al dios todos poderosos los dos candeleros benditos el señor porque ilumina al igual hermanos que la iglesia hoy en día nosotros somos llamados en la metáfora la luz del mundo la sal de la tierra el señor son metáforas que describen la fusión de la iglesia y cuando dicen que somos la luz del mundo y que debemos de permanecer como grandes luminarias delante de aquello hablo de un buen ejemplo que ustedes que yo debemos presentar delante de un buen amén 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 le concede que haga guerra contra los santos y que lo venza aún a él ¿por qué no se nos va a vencer? porque ya terminaron su ministerio y han sido testigos por el tiempo preestablecido por el Dios del cielo y les hará guerra y como está establecido Hebreo 9.27 que todo hombre muera una vez en los jueces juicios aún ellos no escapan de esas promesas establecidas en la palabra del Señor bendito sea su nombre entonces el anticristo hace guerra a los veos y se los mata pero sus cuerpos estarán ahí en Jerusalén no se les enterrará sino que estarán con una especie de exhibición donde los enemigos que estén marcados por el anticristo se enviarán regalos comenzarán a hacer una gran fiesta en celebración a la victoria entre comillas del anticristo porque venció al objetivo del Dios del cielo entonces hermanos comenzarán ellos a enviarse regalos a felicitar a aquel que ha hecho la guerra y nos ha vencido pero lo que ellos encontrarán es que están en el plan de Dios es lo establecido por el Dios del cielo y los tienen en la plaza de Jerusalén pero al tercer día se escucha una voz en el cielo que dice sube acá y aquellos hombres suben en la presencia del Señor con cuerpos glorificados agarrados y los besos suben en la muerte y la fuerza de la tierra de este mundo porque Dios no dejara a los santos a sus hijos bendito y adorado el todopoderoso comienza lo difícil para que ellos quiera bendito sea el Señor bueno vamos a entrar hermanos a la hipótesis que se manejan de quienes pudieran ser que esto no es prelegal no es tanto en lo personal para mí no tiene tanto interés saber quiénes son me basta saber hermanos que se levantarán estos dos hombres y que estarán haciendo una función excelente una función que se mueve dentro de la voluntad de Dios del cielo eso es lo importante y lo esencial de este punto de vista y en el bar por ejemplo los humanos haciendo uso del humanismo queremos saber quiénes somos y decimos quiénes serán quiénes van a estar ahí gloria al Señor y vamos a ver algunas hipótesis que son posibles cumplimientos no que estemos diciendo será fulano o será vengana porque hay unos que ya se curan quiénes son gloria al Pablo esto está entre los ministerios del Dios del cielo cuando hablamos de hipótesis son hermanos puntos de vista que se han señalado como posibles que al día hay o hacer los que hablan aquí la palabra del Señor en su nombre en primer lugar tenemos ahí hermanos un análisis general de los diferentes puntos de vista hay un grupo que creen que pudieran ser dos personajes desconocidos que la Biblia no menciona de ellos y que nosotros desconocemos de ellos pero Dios nos conoce porque en su hermanos pre-conocimiento en su omnisciencia Dios ha establecido todo correctamente amén que sea Dios pudieran ser dos elementos desconocidos esa es una de las de las hipótesis que tiene mucha lógica y quizás esa podría fin a tanto señalamiento tanto pensamiento humano que se va a un lado que se va a un lado si fueran desconocidos no tendría mucho hermanos lógica ni coherente los puntos de vista sin embargo el ser humano quiere ir un poco más allá de lo normal alabado y bendecido en segundo lugar dicen uno que podría ser no porque no hermano fue traspuesto para no que muera pero antes de ser traspuesto según Hebreos 11.5 tuvo testimonio de haber adenado a Dios dicen que pudiera ser uno de ellos pudiera calificar para ser uno de ellos porque yo muero y porque fue un siervo fiel al Dios de los siervos eso dicen algunos según Judas 1.14 y 15 y Hebreos 11.5 gloria sea el Señor tercer hipótesis uno dice que pudiera ser Juan el Bautista en relación hermanos a que Juan el Bautista en el lenguaje figurado la Biblia lo relaciona con el Espíritu de Lías es decir el mismo Espíritu que estuvo que reposó en Elías reposó también en Juan el Bautista Jesucristo lo confirmó cuando le dijeron que cuando vendría Elías y él dijo la verdad Elías y Galito pero ustedes no le reconocieron se refería Juan el Bautista el Espíritu de Elías estaba en Juan reposó en Juan no estamos hablando de reencarnación sino el Espíritu de Dios que moraba que moraba en Elías por Juan también gloria sea Señor Lucas capítulo 1 verso 17 en adelante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos eso está preferizado en relación a la persona de Juan el Bautista también Juan 1 21 le preguntaron a Juan eres tú Elías y él dijo no en relación a la carne Juan no dijo no aceptó ser Elías pero Jesús dijo que el Espíritu de Elías estaba en Juan y luego vamos a Mateo 17 11 a la verdad dijo Jesús Elías viene primero y restaurará todas las cosas más o digo que Elías ya vino no le reconocieron sino que hicieron con él cuanto quisieron no diga el Señor por ahí una teoría fuerte que Elías y el monstruo pero si Elías fuera uno hermano Juan el Bautista y cada la perfección en relación a que el Espíritu de Elías estaba en él sin embargo estamos viendo que son importantes en relación a una posible interpretación correcta de la palabra del Señor bendito sea su nombre y la otra hermano que es la más fuerte creo que se maneja y que pudiera ser Moisés y Elías dicen algunos por las características y si bien hermano es lo que es la palabra del Señor las características de estos dos amigos encargan la perfección con las lo que realizó por ejemplo Moisés dicen que los dos amigos tienen la potestad de convertir el agua en sangre las veces que ellos quieren gloria al Señor Dios ya realizó eso lo hizo a través del siervo Moisés en Egipto las diez plagas que Dios mandó a Egipto Dios hizo ese milagro ya por medio de su siervo Moisés y usan esa ese fundamento también dicen que estos testigos pueden cerrar el cielo las veces que quieren y esto Dios lo hizo y hacer descender el pueblo del cielo por el profeta Elías también cuyo fundamento se apoya en lo que mantiene la postura bendito sea el Señor hermano pero en realidad es un misterio solo Dios lo hizo Dios yo pudiera tener mi inclinación y de eso se tiene mucho más mucho más peso si entraran en lo que es las diferentes hipóteses gloria al Señor porque se aplica aquí la ley según los dos testigos ojo por ojo y diente por diente que marcaba la ley según el relato si alguien le quiere hacer daño esta persona debe de morir de la misma manera que ha intentado hacer daño a los ciervos del Dios del cielo eso es el libro de la ley como ojo por ojo diente por diente Señor y del Señor cerrar los cielos y hacer descender fuego y nada lo ha realizado por el profeta Elías y hermanos convertir el agua en sangre ¿verdad? hechos por el profeta Moisés cerramos diciendo amados hermanos de que la importancia de este tema quizás no sea tan relevante ¿sabes quién es? pero sí es muy relevante la función que estarán realizando los dos bonitos los dos candeleros los dos testigos del Dios viviente que estarán manifestando y estará su ministerio en su apogeo en este tiempo difícil de la semana de la gran tribulación bendito sea el Señor y hermanos nosotros tenemos que mantener nuestra postura en Cristo el Señor cada día acercándonos a Él buscando Jesús y se reconoce de su favor y acordándonos la expresión que dijo Jesús en Lucas 17 32 acordados de la mujer del ojo ¿qué sucedió con esa mujer que miró atrás y se convirtió en estatua de sal por desobediencia por darle la espalda al Dios del cielo bendito sea su nombre aquellos con su legado hermanos los 144.000 con su legado los tres ángeles que predican en el Evangelio eterno con su legado los dos olivos con su legado que quiere decir con el encargo que Dios le ha dado y la iglesia de Cristo también tenemos nuestro propio legado de Cristo el Señor y es permanecer como ejemplo comunitar en esta dispensación de la gracia con el fin de dar testimonio como testigo fiel del Dios verdadero a la rara y bendecido el Señor esa es su función esa es mi función y encaja hermanos con la función de los dos testigos siervos de Dios que estamos observando preestablecidos por el Dios del cielo para tiempos futuros en la escatología bíblica ahora va bendecido el Señor así que amados hermanos un privilegio haber analizado esta mañana el tema los dos testigos benditos el Señor que están establecidos en la palabra y que hermoso este tema es importante conocer la función paso a paso que Dios hermanos ha establecido en su palabra con el fin de que nosotros conozcamos también el proceso bíblico y futuro que Dios ha preestablecido en su santa palabra así que la motivación sería que sigamos adelante porque aunque nosotros no somos parte de ello pero en el presente tenemos nuestra propia función de estar con el bien del cielo ahora lo que dice el Señor es la orden del Señor lo que bendiga todo y esta mañana ¡Gracias!